Hecho chicas, aquí otro episodio y bueno, estamos en Follow Shelter, número 4 creo y bueno, si... lo siento mucho si no he subido vídeos al canal, pero es que tenía bastantes exámenes y bueno, no voy a decir nada más, es que vamos a entrar en nuestros refugios, en nuestra serie y bueno, vamos a continuar, no me acuerdo por donde lo dejamos la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo vamos hombre, es que aquí, es que aquí tarda la vida entera vamos, nunca entenderé por qué tarda tanto de cargar el juego, pero bueno, pero bueno continuaremos, ¿cuándo? bueno, y si carga, ¿no? ahí estamos, a ver por donde íbamos recogemos todas las cosas, ¿vale? nos evalúan, nos dan 140 chapitas más te felicito, ¿teníamos un morador fuera? pues únete ¿qué me estás? ¿qué me estás comentando? pero cuántas cagas me han dado Dios mío, Dios mío, suerte que no he entrado, suerte que no he entrado sin grabar, ¿eh? porque si no... vale, una pistolita, un radaway, que no nos sirve para nada, 100 chapitas, no está más ¡una carta legendaria! deberíais haber visto mi cara cuando he visto otra, a ver... a ver, siguiente caja, siguiente caja, es que nos han dado 5, ¿eh? 100 chapas, otro radaway, tío, qué pesaos una carta de agenda, tío, qué pesaos, tío, con el arrecaballito una toca de iniciado ¿y eso es una escopeta? ¿y eso es una escopeta? pero nada, qué aspecto más raro tiene esa escopeta espero que se sienta y que se escuche bien, bueno vamos, un estimulante, un traje, muy bien cinta americana sin chapas y otro de aquí eliminaremos muchas cosas las cosas más basura las vamos a eliminar sin chapas eh, tío, voy a salir de aquí multimillonario chatarra, radaway pijama sexy y otro morador oh my god y ojo, que tenemos aún un... otra más, eh, ojo pero no me puede tocar ninguna mascota, eh no, hombre tocar a mí una mascota, ja, ja arrecaballito ah, pues no, piel de ya, guay otra más, tío tío, eh no, 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 no a mí no entender qué está pasando en este mundo a ver, vamos a tener que construir otro alojamiento y ya que somos millonarios pues no pasa nada ahora subir a todo Christie que haya... todo el mundo que haya subido de nivel pero tío, es que tenemos ya mucha gente, tío está muy, muy guay, eh eh... ¿qué es lo que está os mal? agua 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 alguien que se vaya a la cocina, por favor gracias y tú, ¿qué te va bien? dos siete más siete, pues ponte ahí, que, que, que que vas a reventar una pregunta ¿no es que da espacio en el albacén? pues ok a ver, ¿qué vamos a tener que hacer con todas estas armas? pues, para no tener que, para no tener que venderlas que también sería una opción vamos a dárselas a cada uno de los morados o sea, tú por ejemplo ya tienes un arma no me preguntéis por qué ya tiene, por qué tiene un arma tú también, o sea, no sé por si pasa algo, ¿no? por si pasa algo, va os voy colocando os voy colocando armas a todo Cristo este ya ha llevado con su armita a ti te, a ti te he visto cara que quieres esta escopeta a ti te gusta la carabina escopeta recostada oye, que no nos va a dar de pato a la gente pero bueno, dale es para armarnos un poquito, ¿no? el lanzamisiles no sé no sé a quién dáselo mira tú que se te ve con esas, de estas con esas orejas quieres, quieres el lanzamisiles tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe ojo, chaval armándonos hasta los dientes, eh, chaval tú que no haces nada, ponte aquí eh, nos estamos armando hasta los... no me está... ah, no, vale no, no hay suficientes no hay suficientes armas pues tú, por ejemplo, ponte esto y tú a trabajar ¿por qué no estás haciendo nada, eh? ¿eh? ¿por qué no haces nada? ponte a hacer algo, hombre eh... ponte a hacer... esto ponte a hacer... no, 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 no ponte a hacer esto, ponte a hacer esto que nos viene más de urgencia a ver, ¿qué sala nos hemos desbloqueado? porque vaya, eh, estudios de radio perfecto, lo vamos a hacer pero a la de ya esa es... pero la pregunta es ¿dónde? ¿sabes que os digo, gente? que vamos a hacer un ascensor y vamos ahí en serio, tío, maldita roca ¡vale! 175 chapas a la basura ¡Vamos! ¡Jucho, vale! estudio de radio vamos pa' acá dame la comida, dame el agua dios mío lo que acaba de pasar, eh? yo estoy flipando ahora mismo es una cosa te da... he sido yo o por un momento se ha ido la música no sé pero oh my god oye, tú tienes bastante carisma y si te pongo un... del traje que yo sé que... que da mucha carisma tienes mucha carisma así que... Teter, te vas a ir a... en busca de moradores nuevos des con tu arma ahí pim pam pim pam y mata... y digan que venga en nuestro refugio que es el mejor refugio del mundo y... ta 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 todo eso ¿vale? necesitaría esto... vamos a hacer ya... vamos a comenzar a hacer lo de esto ya que casi todo el mundo tiene armas pues va... si no salen mutas cucarachas da igual todo el mundo tiene armas ahí, perfecto, perfecto, perfecto esto aún queda tú... a ver, a ver... aunque los Radawais ahora mismo como que no me sirven para nada tengo cinco tengo muchas ¿eh? Ertula... enfermería... esto sí que me interesa joder... como no, ¿eh? como no... como no, Mark siempre tienes que fallar en alguna cosa ¡eh! es un... es un reto tío, que este tía... que este tía... que este tía, ¿sabes? que este tío vaya con... con la esta tío con el... el lanzamiento se estimula mucho o sea... solo por ver cómo es ya dices... joder, chaval menos cacho de... de todo bueno, llevaremos como cinco minutos o por ahí aún queda... creo, a ver... esperar un momentito vale, vale... vale... pues nos llevamos... ocho minutitos... bueno, a ver... ¿tú cuánto? cada dos horas puede ser que sí o puede ser que no así que... menuda basura de probabilidad tienes a ver tú... a ver... perfecto... chapitas extras... y la siguiente sala... ¿cuál será? taller... no... sí... taller de armas... no me sirve para... vamos a coger esto... esto cuesta mejorar esto... 500... esto ya lo mejore, ¿no? no sé... yo creo... que lo más sencillo que podríamos hacer ahora mismo es... crear... eh... más cafetería porque es lo único que lo tenemos más para atrás... y mejorarlo... ahí está... ahí está... y que cada dos minutos... pues... pues 34... que sería como el doble... vale... que sería como el doble... y eso sí... nos faltaría gente aquí... porque solo hay 4... mmm... a ver... alguien que sobre por aquí... tú... tienes... tienes agilidad... tienes una basura de agilidad... pero a ver si tengo algo para darte agilidad... 1... 2... 3... creo que me voy a quedar con el de 3... ponte este... y a trabajar... señora... que de estimulantes no necesito muchos... pero de comida... la necesito... que aunque vayamos bien... sí... pero tío... tenemos muy poca... y lo otro... tenemos a tope de powder... así que no sé... blablabla... tic 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 tiii... este tío... el... este hombre... no trabaja para... mira... sabes que te digo tete... que te vas a volver... para trabajar aquí... y para hacer esto... y alguno... mira... cuantos... cuantos estimulantes tenemos... 8... vale... suficiente... este... suficientes... ah... está a tope... todo está a tope... excepto esto... así que... bueno... vamos a ponerle esto... y creo que vamos a acabar ya por aquí... 2... 2... 2... tío... algo más de 2... por favor... de ese... vale... pues no... este mismo... bueno... vamos a acabar por aquí... espero que os haya gustado... en el próximo episodio... a ver si recuperamos un poco de comida... lo siento mucho por haber... no subido... eh... vídeos... pero bueno... espero que os haya gustado este vídeo... y hasta la siguiente... bye bye...